El proyecto Smart City, iniciativa de la Alcaldía de San Salvador, será desarrollado como apoyo para mejorar la calidad de vida a los capitalinos. Va a volver a San Salvador en un referente de ciudad inteligente, de ciudad segura. Va a ayudar a mejorar los servicios de la ciudadanía, la atención de las emergencias y denuncias ciudadanas, aparte de darle muchos más elementos a la Policía Nacional Civil para que pueda ser más efectivo en el combate de la criminalidad. Y también elementos a la Fiscalía General de la República para que pueda judicializar y lograr condenas de los casos que cometan actos delictivos en la ciudad. Pero también va a haber un disuasivo enorme para la delincuencia y el crimen en la ciudad, al saber que habrán cámaras de lectura de placas, habrán cámaras con reconocimiento facial en diferentes puntos, habrán botones de pánico, habrán drones que pueden llegar al lugar de incidencia incluso antes de que pueda llegar el campo, la policía. Mason agregó que con este proyecto, que iniciará el 1 de marzo del 2021, se espera abarcar más allá de la seguridad de los capitalinos. Vamos a hacer un modelo de una ciudad inteligente que también, además los sensores que se van a establecer por toda la ciudad, pues nos van a ayudar a nosotros a mejorar la prestación de los servicios municipales. Las cámaras no solo son para seguridad, sino también las cámaras nos van a permitir ver dónde hay un promotorio de basura, dónde hay un terreno, un árbol que necesita chapoda, dónde hay un terreno que está enmontado, que es un promotorio de zancudos, por ejemplo. En fin, nos va a permitir tener información sobre muchas cosas que nos va a ayudar a ser más eficientes en nuestra gestión. El alcalde aclaró que dicho proyecto no afectará a las familias de escasos recursos, pues pagarán un valor simbólico de un centavo por metro cuadrado. Y aseguró que las comunidades denominadas como zonas altas y medias altas serán las que de alguna forma subsidiarán la iniciativa inteligente. Este fue un informe para la prensagrafica.com